Ivania Álvarez de la Articulación de Movimientos Sociales y la Unidad Nacional Azul y Blanco tuvo que exiliarse la semana pasada ante el aumento de la represión estatal en las últimas semanas. Ivania fue parte del grupo de los Aguadores, encarcelados en noviembre de 2019 y liberados un mes después por solidarizarse con las madres de presos políticos en más allá. Veamos lo que dijo sobre su exilio y la lucha política de quienes buscan salir de la dictadura en medio de las actuales circunstancias. Gracias Ivania Álvarez por conversar con nuestra audiencia en esta noche. El pasado 16 de julio anunciaste tu exilio. ¿Por qué te viste obligada a tomar esta decisión? En primer momento comentarles que nunca planeé salir del Nicaragua. Creí que podía resistir un poco más. estuve ocho días bien difíciles, bien violentos. En un momento cuatro de mis casas entre familiares y amigos estaban asediadas al mismo tiempo y me costó bastante quitarme la vigilancia permanente que se había puesto en las afueras de mi casa hasta el punto de llegar a mi casa y mi hermano pudo abrir la puerta y demás para que se asesoraran que yo no estaba. Sinceramente es una decisión muy difícil, ¿verdad? No es un premio el exilio. Bastante difícil para mí, para mi familia y sobre todo para la gente que te ha apoyado, pues de repente pareciera un mensaje de desesperanza. En el último mes han sido encarcelados seis precandidatos presidenciales. Tres de ellos eran parte de la coalición nacional y también diez dirigentes cívicos y políticos. ¿Cuál es el impacto de la represión en la coalición nacional y en la articulación de movimientos sociales de la que vos sos parte? Sin lugar a dudas, la remitida del régimen ha sido muy violenta. Cada vez que hay un levantamiento, hay mucha actividad movilizativa, siempre aparece en verdad con el aplastamiento, el asedio, el hostigamiento. Esta vez que parecía que todos estábamos como en la estrategia electoral de hacer estructuras para la defensa del voto y de promover candidaturas y con respecto a nosotros también de pasar por procesos nuevos en Nicaragua, como es el tema de la elección interna, de preguntarle a todos qué les parecían los candidatos y de promover debate y programas de gobierno y demás. De repente parecía como que todo estaba normal, como que íbamos a una elección normal. Nosotros hemos empezado a denunciar el fraude desde hace más de 90 días porque hemos visto que no se dieron las condiciones prometidas en mayo, tampoco se han dado ninguna apertura al tema movilizativo y organizativo. A mí me tocó, por ejemplo, estar en la conformación de la coalición y te puedo decir que no tuvimos una sola reunión que no fuera asediada, violentada, hostigada. Pero aún así, con todo eso, seguíamos resistiendo porque creemos en la salida pacífica y creíamos que podíamos en algún momento, digamos, hacer esta participación competitiva, aún con todo lo adverso. Hoy es otra Nicaragua. A partir de los primeros arrestos, ¿verdad? Y del asedio a una cantidad. Hay más de 200 personas asediadas en todo el país, ¿verdad? Ya la oposición no tiene candidato, tampoco tiene posibilidades de participar. Y así tuviera posibilidades, no hay una sola condición habilitante para ir a estas elecciones. ¿Cuál es la posición de la articulación de movimientos sociales sobre los comicios electorales bajo estas condiciones de represión que vos estás comentando? Ya tenemos más de dos meses de estar en una campaña que se llamaba El fraude ya comenzó, ¿verdad? Denunciando todas las irregularidades en el proceso. Y en este momento nosotros, desde ese momento, nosotros tomamos otra actitud frente al régimen y es trabajar un poco más de manera invisible y hacer actividades puntuales, ¿verdad? Como fueron las del 19 de abril, las del 30 de mayo. Increíblemente logramos poner una manta en una avenida de Managua y eso impactó mucho, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de buscar otras formas de resistir. Definitivamente nos ha costado cambiar la estructura que teníamos, porque aunque tenemos presencia en todo el país, lógicamente muchos de nuestros liderazgos fueron visibilizados y muchos de ellos tuvieron que salir del país. Entonces, diría que en este momento estamos en un reacomodo, ¿verdad? Pero que no hemos dejado de hacer actividades de protesta y de presión interna. Que es lo que le hemos venido pidiendo a un grupo de organizaciones que hagamos algo juntos, ¿verdad? Y yo creo que todavía vamos a seguir en ese clamor en este momento. Es que decidamos qué hacer y lo que decidamos hacer lo hagamos juntos. Si decidimos no ir a elecciones, hagámoslo juntos. Si decidimos denunciar, hagámoslo juntos. Si decidimos participar también, hagámoslo juntos. Porque ya aquí no se trata, ya no es de izquierda y derecha, se trata de vida o de muerte. Porque eso es lo que receta Ortega, te receta exilio, te dice que te vaya, te receta muerte, te receta cárcel. Entonces ya aquí los discursos ambiguos y fallidos de muchos políticos quedaron en el pasado. Es un momento de una unidad de la gente. Y hay que escuchar lo que dice la gente. Hay un montón de gente diciendo que esto no sirve, que estas elecciones no tienen nada que ver y que lo que tenemos es que denunciarlo. Y nosotros estamos al lado, escuchando, hemos tenido muchísimas actividades ahora vía electrónica para escuchar y para saber qué hacer. Y en eso yo creo que es hora de juntarnos los grupos que quedan bajo ningún nombre, bajo el nombre de que se vayan nada más. Sin embargo, la Alianza Ciudadanos por la Libertad apuesta todavía para participar hasta este momento en las elecciones del próximo 7 de noviembre bajo las condiciones que hay en este momento y están escogiendo a sus candidatos. ¿Ustedes respaldan esa posición o existe sinergia entre la resistencia civil que ustedes están proponiendo y la participación en las elecciones? No, nosotros no respaldamos esa posición. Nosotros hemos tenido muchísimos, digamos, encuentros con la Alianza Cívica desde mayo de 2018 hasta la fecha. Desgraciadamente la Alianza ha dado, digamos, poca apertura a algunos diálogos y algunas participaciones conjuntas, aunque en su momento parecía que sí se estaban dando, pero definitivamente parece que nunca logramos, como dicen, concretar esa unidad deseada. Y eso debe hablarse con mucha transparencia y con muchísima claridad porque es del conocimiento de los liderazgos de Nicaragua. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que igual que pedimos que se nos respete nuestra posición, nosotros respetamos la posición de la Alianza que sigue en esa carrera electoral sin condiciones, sin candidato, pero definitivamente, por eso te decía, buscas unirte con gente que cree que puede hacer resistencia interna, que puede hacer presión interna, y quizás ellos no tienen ese objetivo y no lo comparten con nosotros en este momento. Entonces, bueno, yo creo que ninguna lucha está de más. Si ellos creen y tienen argumentos para eso, perfecto, pues, ¿verdad? Lo ideal, como te digo, es que los nicaragüenses hiciéramos algo y lo que hiciéramos, lo hiciéramos juntos. Vos comentabas que la gente en los territorios con los que ustedes tienen comunicación rechazan los comicios electorales bajo las condiciones represivas que hay en este momento, pero ¿qué esperan de los liderazgos nacionales en este contexto bajo la embestida del régimen de Daniel Ortega? Resistencia. Resistencia. Yo creo que si hay algo que está claro en los últimos tres meses es que no es un proceso corto, que es un proceso más lento y que hoy más que nunca debemos estructurarnos de manera más segura y también empezar a tomar en serio que esto es una dictadura y que hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que se pueden hacer. Una de las cosas que nos ha funcionado muchísimo a nosotros es que no tenemos, digamos, como ese liderazgo único. Entonces, no importa si en este caso, digamos, Ivania está en otro lado, porque hay muchísima gente que está llevando la resistencia y que hay muchísimas formas de resistir. ¿Tienen ustedes un plan definido de resistencia civil y un plan de acción en los territorios? Sí, justamente nosotros empezamos a preparar hace dos meses un plan de resistencia que incluía inclusive los movimientos de fuera del país, ¿verdad? Por algunas razones, como te dije, yo no creí estar en ese grupo de personas, pero sí, yo como insisto, pues esta nueva generación, Nicaragua, es un país joven en la utilización de redes a partir de siempre, pero de este momento va a ser vital en nuestro país y va a ser vital el compromiso de más gente, que no se va a sumar a un partido, a una alianza, a una UNAT o a una articulación, que si no se va a sumar a la lucha cívica de resistencia. Y eso es lo más importante. Y para eso nosotros estamos preparados y hemos estado preparados siempre porque estuvimos claros, porque muchos no solo pasamos por la cárcel, sino que muchas de nuestra gente han vivido una dictadura y sabían que esto va a ser un poco más largo. Entonces, en este momento, yo creo que la lucha es dar esperanza porque el régimen no da esperanza. Y no puede hacerlo, no hay un futuro con Ortega. La gente está migrando y la gente no se va ni siquiera por temas políticos porque muchos de ellos quizás no, pero te dicen, Nicaragua no hay nada que hacer, vas a la escuela y no te enseñan nada, te regalan una casa pero no tienes que comer, te regalan una casa y no tienes la luz, no hay servicio de agua. Entonces, no hay un futuro para mis hijos. Hay una desesperanza creada por Ortega para la gran mayoría de nicaragüenses. Yo estoy bien segura y tengo la firmeza de que todos los nicaragüenses queremos que Ortega se vaya, inclusive sus fanáticos, porque es tan claro que Ortega no promete nada para el futuro. La descomposición social que hay dentro de sus instituciones, la corrupción que hay, no lo va a mantener mucho tiempo. Lo que tenemos es que resistir, hacer movimientos de tierra, como yo digo, y que otros rostros que han estado ahí luchando firmemente asuman este relevo. ¿Qué tipo de acciones de resistencia civil pueden hacer los ciudadanos, los nicaragüenses, dentro de este plan de acción o de este plan de resistencia civil que ustedes proponen? Hemos hecho de todo, ¿verdad? Hemos hecho de todo, pero también hemos ido aprendiendo de otra gente de fuera que ha estado luchando también con otros regímenes igual de duros. Podemos, por ejemplo, dejar de financiar los negocios que son afines al régimen. Eso es una campaña que nosotros hemos tenido permanente y que la vamos a seguir. Este 19 de julio, por ejemplo, se visibilizaron muchísimos negocios, inclusive un hotel de turistas que recibía muchísimos clientes, han puesto en las redes, no sabía, y han puesto a decir, ya no voy a ir. Esa es una de las cosas que podemos hacer como ciudadanos. Otra de las cosas que también podemos hacer es hacer pequeñas resistencias de grupos que no son visibles, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un conjunto de cosas. Tenemos un conjunto de cosas, no podemos decirlas todas, pero sí, creo que estén seguros que vamos a estar siempre ahí, que no vamos a dejar, porque la gente espera, espera eso. Hay mucha gente que no se puede decir y me han dicho, yo llevo un marcador y marco el bus, y ojalá alguien le tome la foto. O sea, cosas tan pequeñas como tan grandes como las que hacen alguien más arriesgado, pero que están ahí presentes. Vimos a la gente de Bluefield manchando las calles, vimos a otra gente de Managua pegando tickets. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Y basta que salgamos una vez, basta que gritemos el nombre de alguien una vez para que la gente recuerde que ahí estamos. Y como te digo, muchos callan porque tienen miedo, pero no quiere decir que estén contentos. Ivania, ¿cómo vislumbran ustedes la lucha cívica a mediano y largo plazo si Ortega se reelige el próximo 7 de noviembre y continúa la imposición del estado de sitio de facto y la suspensión de todas las libertades? Aquí hay cosas bien claves como el tema del uso de las redes sociales. Mientras tengamos esa herramienta, hay que usarla. Lógicamente, vamos a ir perdiendo algunas, pero para eso no vamos a innovar, tenemos que estar preparados. No va a ser una sola persona, no va a ser una sola agrupación. Inclusive, si me preguntás, también creo que hay una descomposición tan profunda dentro del frente, porque son solo unos cuantos quienes se benefician de ese poder, que entre ellos mismos hay mucha ruptura y que esas grandes campañas donde aparecen todos y parece que colman las calles no son reales. Nosotros hicimos un monitoreo ahorita de la gente que puso su bandera y en los barrios no reportan 10 casas. No es real lo que es una gran campaña mediática que te dice que están en todos lados, que salen. Pero qué pasa, están utilizando los recursos del estado que nosotros no tenemos para su campaña electoral. Pero no están en todos lados, son minorías. Entonces, eso no es sostenible en el tiempo. Ortega se ha quedado aislado internacionalmente. Hay una situación difícil económica en Nicaragua. Hay un mal manejo de la pandemia. O sea, hay muchos focos de resistencia de que la gente no está contenta. Y no es solamente el tema de que si sos azul y blanco, sos rojo y negro. No, es un tema de país. Y en eso debemos enfocarnos, en que el problema es de los nicaragüenses. No es de los azul y blanco, no es de los sapos, no es de los trabajadores del estado. Es de los nicaragüenses. Tenemos que salir de la dictadura si queremos regresar a Nicaragua, si queremos que nuestros hijos tengan educación, si queremos que nuestras familias tengan seguridad, si queremos que se asoman los temas de salud con responsabilidad. No es un tema de unos cuantos. Es el futuro de Nicaragua. Y para eso nos necesitamos todos. Gracias por ver este video. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento de Nicaragua. Tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!